emociona. Amo el juego. A mí me gusta el dinero y es ciertamente un método para llevar el puntaje. Pero no hago cosas por el dinero, hago cosas porque disfruto hacerlas. Y eso se puede traducir en más dinero del que pudieras haber hecho si no estuvieras aquí solo por el dinero. Nunca jamás te rindas. Puedes cambiar y te puedes mover de lugar, pero nunca jamás te rindas. Conozco personas muy inteligentes. Fueron a la escuela de finanzas Wharton conmigo. Conozco otras que no son tan inteligentes y esas personas son las más importantes de la industria hoy. Y ellos solo fueron más fuertes. No se rindieron. Y los inteligentes tenían todo de su lado. Siempre obtenían AA en sus exámenes y tenían buenas juntas y todo lo demás. Pero cuando se enfrentaban a problemas, ellos no sabían cómo resolverlos como los otros que no eran tan buenos. Y es bastante extraño ver que algo distinto a esto suceda. Así que jamás, jamás te rindas. Todo se trata de los detalles. Tienes que estar pendiente de los detalles porque si no, volverán a atormentarte. Así que muchas veces sabes que la vida se trata de los detalles. También sucede en los negocios. Debes tener mucho cuidado. Debes fijarte en cada pequeño detalle porque realmente puedes perder muchísimo si no te fijas en esos detalles. Así que hablamos de eso. Y como a Robert le gusta decir, probablemente más que a mí, ese es el dedo meñique. Pero todo se trata de los detalles. Es muy importante. Quieres estar muy enfocado. No puedes quitar tu vista del balón. Cuando tuve problemas a principios de los 90, salió un artículo importante que dijo algo muy serio. Todo lo que toca se convierte en oro. Y me lo creí. Así que salí con modelos esa noche en vez de trabajar. Pero eso no fue bueno. Y recuerdo que tenía un contrato importante pendiente y había un espectáculo y fui al espectáculo. Y dije, no se preocupen muchachos, encárguese ustedes del contrato. Y entonces volví y no lo tenían listo. Yo lo hubiera logrado 100%. Y luego el mercado colapsó en los 90, así que tuve problemas. Pero fue algo increíble. No quisiera volver a hacerlo, pero fue una prueba increíble para mí. ¿Puedes manejar la presión? ¿Cómo actúas bajo presión? ¿Eres inteligente? Ya sabes, cuando todo el mundo está contra ti. Sabes, el peor empleado es un buen empleado. Un empleado malo está bien porque despides a esa persona de inmediato. Un gran empleado es fenomenal. Quieres mantenerlo y apreciarlo. Son fantásticos. A un buen empleado nunca lo despides, pero nunca te deja ir al próximo nivel. Ellos solo mantienen su trabajo. Son demasiado buenos para ser despedidos, pero no son suficientemente buenos. Nunca lo van a ser genial. Entonces siempre digo que el peor empleado no es un mal empleado. Es solo un buen empleado o promedio. Gary Player, el gran golfista, era un tipo pequeño. Muy pequeño, pero trabajó muy duro. Y tuvo una gran declaración. Él decía, cuanto más duro trabaje, más suerte tengo. Y gana el US Open. Tienes a todos estos tipos grandes y guapos, estos tipos gigantes y golpearon una pelota por Mija. Y tienes a Gary Player. Y Gary Player gana el Open, gana el Masters y esto y lo otro. Y él dijo, sabes, oye, en el US Open uso un hierro 5, pie del hoyo, y termino ganando un birdie y gano el US Open, ¿sí? Y él salió del green y sé que escuché esta declaración antes, pero escucharla de él le cambió el significado. Dijeron, ¿qué crees, Gary? ¿Qué es? Él dijo, todo lo que sé es que he estado trabajando mucho y cuanto más trabajo, más suerte tengo. Creo que es una frase increíble. A veces en la vida, para tener éxito, muchas veces, la mayoría del tiempo, tienes que seguir tus instintos. Tienes que seguir tu instinto. Debes hacerlo. Tus padres pueden decir lo contrario. Tú, quien sea, te dirá lo contrario. Pero tienes que hacerlo. Gran parte del éxito es verte a ti mismo como victorioso. Tienes que verte a ti mismo. Tienes que creer realmente en ti mismo. Y a veces es difícil. Ya sabes, has tenido fallas, has tenido debilidades, has tenido otras cosas. Tienes que verte como una banda de un solo hombre. No confíes demasiado en otras personas porque te decepcionarán. Tienes que verte a ti mismo como victorioso. Y para ser un ganador, debes pensar como victorioso.